¿Cómo te va, Bernardo? Buenas tardes. Hola, Vivi, ¿cómo andan? Bienvenido. Gracias. ¿Todo bien? Bien, todo muy bien. Bueno, conmocionados, ¿no? Después de lo que nos queramos ayer, la verdad. Tremendo. Una información surpresiva del estado de salud de la Presidenta. Y es complicado recibir ese diagnóstico, ¿no es sencillo? Es, efectivamente. Es muy complicado porque es un diagnóstico que afecta no solamente al paciente que lo recibe, sino a toda la familia. Claro. Y las dos emociones fundamentales que aparecen es el miedo y la incertidumbre. Claro. Y ese miedo y esa incertidumbre van a acompañar a lo largo de la enfermedad a mucha de la gente que padece el diagnóstico de cáncer. Y se activan, básicamente, cinco miedos. A ver. Cinco miedos. El primero es el miedo al dolor. Voy a sufrir, va a ser controlable el dolor, va a ser intolerable. El dolor es uno. El atractivo físico. Claro. ¿Qué va a pasar? Claro. Esta enfermedad, ¿cómo va a afectar mi imagen personal y mi propio cuerpo? En tercer lugar, la pérdida de la independencia. Voy a quedar dependiente de los demás, voy a quedar inválido, lo voy a poder sobrellevar. El miedo al progreso de la enfermedad. Claro. ¿Cómo va a transcurrir? Y, por último, obviamente, el miedo a la muerte. Y estos miedos emergen simultáneamente y hacen que cada persona reaccione frente al diagnóstico de cáncer de maneras distintas. Fíjate que poco, que mucha gente lo habla, ¿no? Dice, le pone sinónimos o le pone eso... El sobrenombre. El sobrenombre, ¿no es así? Exacto. La papa, la cucaracha, el pituto. Sí. Como el pensamiento mágico de que decir cáncer significa atraerlo. Sí, o esta enfermedad. Esta enfermedad, una enfermedad grave. Y, básicamente, hay cuatro estilos de reacción o estilos de afrontamiento, decimos en psicología, frente al diagnóstico de cáncer. El primero es el de lucha. Sería la reacción más positiva que existe. No me va a vencer. Verlo como un desafío, exactamente. Verlo como un desafío, trabajar con los médicos, ser parte del tratamiento, tener una actitud activa. ¿Eso sería una reacción positiva? Totalmente. Una actitud de lucha donde la persona no se pone en víctima, se pone en protagonista de la enfermedad, le va a dar batalla a la enfermedad, y va en las sensaciones de que hay posibilidad de mejorar ciertos aspectos de la vida para mejorar la calidad de vida y darle batalla a la enfermedad. Esta sería una de las maneras. La segunda manera sería la negación. Esas son las personas que no piensan en el cáncer. Dicen, bueno, ya está, ya va a pasar, no es tan grave. Y esta actitud, aunque parece negativa, en realidad es positiva, la de la negación. No es la ideal como la de darle lucha. ¿En qué sentido es positiva? En que al negar se activa la esperanza. Es decir, en parte la persona dice, bueno, me va a ir bien. Y la esperanza es un elemento muy importante frente a cualquier enfermedad. Claro, sería bueno, digamos, mezclar esperanza con realismo. Claro, pero acordate que el mecanismo de negación es un mecanismo defensivo frente a la angustia. Y en general aparece en muchos órdenes de la vida donde negamos, racionalizamos, minimizamos, no es tan grave. Ya va a pasar como una manera de tratar de sobreponerse a una enfermedad difícil. El tercero es el fatalismo. Y el fatalismo es, esto no tiene control, ya está, estoy entregado. Entonces la persona no participa de los tratamientos, no hace las indicaciones que le dan los médicos, empieza a buscar cualquier corriente mágica que cree que mágicamente se va a sanar. Y entonces la persona entra en una desesperanza. Y el último es justamente una actitud de desesperanza total donde la persona no solamente como la actitud anterior se entrega, se abandone y demás, sino que se autoagrede y ya acepta el diagnóstico y el pronóstico como algo totalmente que ya nadie más puede hacer nada. Ahora, como familiares de una persona que está atravesando ese momento, ¿cómo podemos colaborar? ¿Cómo podemos ayudar? Bueno, podemos colaborar y mucho. La red afectiva es muy importante en estos casos. Mejorar la calidad de vida. Si hay vida, hay esperanza. Tenemos que aceptar el diagnóstico, pero no el pronóstico. ¿Qué quiere decir? El diagnóstico es la enfermedad. Ok, el pronóstico a veces dice, bueno, tenés seis meses de vida, tenés un año de vida. No aceptarlo porque el pronóstico está en manos de Dios. No aceptarlo. Creer que nuestro pronóstico va a ser bueno. Esto es una actitud donde aceptamos el diagnóstico, tenemos los pies en la tierra, pero también activamos la fe, activamos la esperanza. ¿Y la esperanza qué es? Que esperamos algo mejor. Entonces se unen estas dos emociones muy positivas. Dice, bueno, yo creo, le voy a dar batalla, le voy a dar lucha, porque dentro de nuestro cuerpo tenemos un sistema, el llamado de sistema inmunológico, que es un sistema defensivo. Tenemos una farmacia divina dentro de nuestro cuerpo y que la podemos activar activando las emociones positivas. Activando qué? El humor. Activando la, concentrarnos en el aquí y el ahora. El parar todo aceleramiento. Obviamente el modificar todas las actitudes de estrés que se venían teniendo hasta ese momento. El tener un pensamiento positivo, inteligente, no positivo, negador, sino de creer que hay capacidad interna. Hacer las redes afectivas, muy importante, que la familia no tenga lástima. Claro. No sentir lástima, ni pobrecito. Que lo estamos compadeciendo. Exactamente, porque eso nos pone en posición de víctima y el víctima no hace nada, porque está entregado, sino en actitud de protagonista. Todas las emociones positivas, recuperar la capacidad de caricia. Vos sabés que hay muchas discusiones, porque hay muchos estudios científicos. Algunos dicen que influye directamente sobre el cáncer, otros que no, que mejora la calidad de vida. Lo que sabemos es que si hay vida y esperanza y la capacidad de divertirse, de recuperar el humor, de recuperar el proyecto de vida. ¿Qué pasa en la actitud fatalista que decíamos? Cuando la persona dice, bueno, me entrego, ya está, no hay más nada para hacer, entonces no hay más proyecto. Y hoy sabemos que los sueños activan el sistema inmunológico. Los sueños no de dormir, los sueños de estar despiertos. De soñar, ¿qué queremos hacer? De tener proyectos, de ser solidarios, de volver, desde cuidar una plantita hasta un plato de comida a alguien que está necesitado. Volver a recuperar los sueños, porque la muerte, hay gente que se murió antes de morirse. Totalmente. Y hay gente que se muere a los 30 y los entierran a los 80. ¿Y cuándo morimos antes de morirnos? Cuando perdemos la esperanza, cuando perdemos los sueños. Entonces recuperar el poder de la caricia, eso afecta nuestro sistema inmunológico. Abrazarnos, abrazar. Y parecen cosas de sentido común y lo son. Las cosas básicas, ¿no? Volver a la sencillez de la vida. Y modificar todo ese ritmo de estrés, porque sabemos que el estrés afecta directamente a nuestro sistema inmunológico. Y hablarlas las cosas, ¿no, Bernardo? Porque hay mucha gente, muchas familias que dicen, bueno, 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 acá no pasó nada, mamá o papá o el hermanito está un poco enfermo. No, digo, hablarlo, exponerlo, blanquearlo. Está pasando esto, como familia tenemos que atravesar esta situación y vamos a salir juntos. Exactamente. Exactamente. Yo lo que tengo, lo que me vino, le voy a dar batalla, pero lo puedo hablar. Esto es muy importante, Viviana, lo que decís, porque las emociones las tenemos que hacerle catarsis. ¿Qué significa hacer catarsis? Es sacarlas, porque si no, nos quedan en el cuerpo. Sacarlas no solamente con la palabra, sino también, como hemos dicho, más de una oportunidad en el programa, a través del ejercicio físico que también nos hace, a través del abrazo, expresar. Muchas veces nos quedan guardadas las emociones de ternura, porque viste que a veces pensamos que tiene bronca, sacá la bronca, dale, exprésala. Y lo que nos quedó son las emociones de afecto, de ternura, que no las logramos expresar, de palabra y físicamente. Y a veces cuando los temas se vuelven tabú, la familia toda empieza a enfermarse. Viste eso, el suicidio de la tía que no se habla, el cáncer del nene que no se puede nombrar. Entonces se cree que si no lo hablamos, esto es ser positivo, va a ayudar. O no está. No está, efectivamente. Y lo que hay que hacer es justamente todo lo contrario, hablarlo y permitirse expresar angustias y los miedos que decíamos, que son miedos normales. Y hablar con la verdad, porque si vamos a hablar para mentir, tampoco suma, Bernardo. Digo, hablar y exponer la verdad. A veces el que miente dice, no, yo le voy a mentir para que no se angustie, en realidad es la persona la que está más angustiada, ¿no es así? Que quien va a recibir el diagnóstico. Hay personas, muy importante cómo se comunica el diagnóstico también, porque la manera, el momento y la preparación psicológica para recibir el diagnóstico también es importante, porque si no puede ser un diagnóstico que trae un estrés traumático. Si es dicho de manera violenta, fría, sin esta preparación emocional frente a una enfermedad. Había una psiquiatra inglesa, muy famosa, experta en tanatología, ¿no? En enfermedades terminales. Ella decía que cuando se daba un diagnóstico, la persona pasaba por varias fases. La primera era negación, no puede ser. Entonces uno va a otro médico, va a otro, hasta que corrobora. En general esa etapa dura poquito, porque vas a un médico, otro estudio y ya está. Lo segundo era bronca, ¿por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Dónde está Dios? Y uno se enojaba con los demás o con uno mismo. En tercera fase decía ella, negociación. Si Dios me sana, voy caminando hasta tal lugar, dejo de fumar, hago un acto solidario, hasta que fallaba. Y entraba en la cuarta fase, ella decía, de la depresión, cuando ya no había esperanza. Y por último, a la aceptación. Y decía Kubler-Ross que a veces uno pasaba por fase una detrás de la otra, a veces mezcladas, a veces salteadas. Y a veces ha sucedido cuando estás con alguien que tiene una enfermedad importante y vos le hablas. Y cualquier cosa puede ser, justo está en la etapa de ira. ¿Qué me venís a decir? Vos, claro, porque vos estás bien. Y a veces aparece en gente que tiene cáncer, que tiene enfermedades difíciles, que aparece esa bronca mezclada con envidia. ¿Por qué a mí sí y a vos no? Y aparece bronca a Dios. Y acá la espiritualidad juega un papel muy importante, volver a activar la fe, recuperar la oración, los grupos de oración. Hay una promesa muy linda que dice que si dos o tres nos ponemos de acuerdo para pedirle a Dios, Dios nos va a escuchar. Buscar las redes espirituales para pedir oración, para hablar, los grupos de autoayuda, recuperar los proyectos, concentrarnos en el aquí y en el ahora. Cosas de sentido común que a veces las perdemos y perdemos nuestra calidad de vida. Por la vorágine de la que vivimos. Por el estrés. Y también digo, ¿cómo actúa el núcleo familiar? Porque muchas veces, digamos, si este diagnóstico, supongamos, le aparece al nene de la casa, la culpa de los padres también. La culpa de los padres de ver que su hijo tiene ese diagnóstico. ¿Por qué a él y no a nosotros? Claro, la culpa es terrible cuando estamos hablando de los papás, la sensación de impotencia, de angustia. Entonces, qué importante, buscar ayuda profesional. Hay una especialización dentro de la psicología. Viviana se llama psico-oncología y hay profesionales extraordinarios en nuestro país y profesionales especializados en psico-oncología que han dedicado toda su vida a acompañar y ayudar porque el proceso psicológico es muy importante. Darle batalla, darle batalla a la enfermedad, no rendirnos. Nos escribe Marga Romagnino, dice, hace 10 años me dieron el diagnóstico de leucemia, se me cayó el mundo encima, pero luego de aceptar que a mí me puede tocar también, lo acepté. Y gracias a mi voluntad, la vida no me cambió y sigo haciendo deportes, que es lo que me gusta. Le digo a la gente que le ponga pila y pensar que sí o sí saldremos adelante. Lo importante es no bajar los brazos. Exactamente. Mirá, hay una palabra que seguramente la hemos escuchado, que es resiliencia. Resiliencia. ¿Y qué quiere decir la resiliencia? Se empezó a investigar cómo algunas personas que les pasó de todo en la vida eran tan fuertes. ¿Cómo puede ser? Perdieron a la mamá, al papá, gente de la guerra que venía y empezaron a estudiar cómo esta gente no se desmoronó, no se suicidó y descubrieron que hay una capacidad interna para rebotar. Claro. Para transformar todas las adversidades en don para ayudar a otros, en fuerza para seguir adelante. Hay gente que pierde un trabajo. Uno se deprime, se quiere matar y el otro dice, si se cerró una puerta se va a abrir una mejor. Exacto. Seguramente es porque Dios preparó algo mejor para mí, la vida me va a acompañar y uno dice, ¿por qué uno se deprime y el otro no? ¿Cómo interpretamos y cómo reaccionamos a lo que nos pasa? Eso es el estrés. Si reaccionamos negativamente, nos estresamos. Si reaccionamos a través de la fe, de la red afectiva, de la ayuda espiritual y de la fuerza interna y de concentrarnos en el aquí y en el ahora. Después vamos a estar leyendo el mensaje de Diana Mintz, que tiene que ver con esto que vos mencionabas, Bernardo. El pronóstico y el diagnóstico, ¿no? O el diagnóstico y el pronóstico, digamos, que son cosas completamente diferentes. Tal cual. Eso habla Diana, lo vamos a compartir en un ratito. Bernardo, habíamos dejado planteado uno de los mensajes, estamos hablando sobre cómo superar, ¿no? Cuando nos dan ese diagnóstico tan temido como es, tenés cáncer. Diana Mintz, les cuento que mi papá fue operado de cáncer de colon y cuando salió, el cirujano nos dijo que le quedaba solamente un año de vida. En ese entonces, con 81 años, él era una persona siempre con proyectos y siempre positivo. Él me comentaba que era bueno saber su diagnóstico porque de esa manera él podía manejarlo. Vivió 8 años, no uno, como le habían dicho los médicos. Y vivió, no sobrevivió, que es diferente. Qué bueno. Efectivamente, lo que decíamos, aceptar el diagnóstico, pero cuidado con el pronóstico. Construir siempre un mañana de esperanza es muy importante. Sin negar el diagnóstico. La realidad. La realidad, que era lo que decíamos antes. Fíjate acá, Julieta dice, perdí a mis papás y este año quiero comenzar de cero. Borrón y cuenta nueva, pero me cuesta muchísimo. Bueno, fíjate lo que le pasa a Julieta, que quiere hacer borrón y cuenta nueva. Quiere tapar ese dolor de la pérdida de sus papás y todo lo que guardamos vuelve a emerger. Imagínate, por ejemplo, que nuestra mente es como un edificio. Vos tenés una rajadura en el primer piso que va a llegar hasta el tercer piso. Es decir, que un problema que guardamos puede manifestarse en otra área de nuestra vida. Un miedo, tener mal carácter y demás. Por eso, permitirnos gastar el dolor. Y tengo otro mail acá de Javier. Dice que tiene HIV hace tres años, se negativizó. Pero la mamá le dice, echaste todo a perder. Dios te castigó por una noche de placer. ¿Qué puedo hacer? Bueno, poner límites. Muy importante. No permitir que nadie nos maltrate. Se llame mamá, papá, amigo, jefe o quien sea. Nos culpabilice. Y poner límites a todas las palabras que lastiman, que dañan. Y a todas las interpretaciones equivocadas. Alguna gente piensa que Dios se lleva a la gente. O que el cáncer lo manda a Dios para que la gente tenga más fe. Y eso es muy tonto. Porque sería como vos lastimar a tu hijo y después llevarlo al hospital para mostrarle cuánto lo querés. Es decir, que el mismo Dios que prometió sanar no puede ser el que enferme. Nora Yapura Roth nos escribe. Dice, soy Nora, me diagnosticaron cáncer invasor hace 14 años. Estoy sana, le di batalla junto al amor de mis seres queridos. Soy docente, recibí la fuerza del amor de Dios, de mis alumnos, padres, compañeras, amigas y la ciencia. Soy muy feliz, cada instante que respiro. Un caso de superación. Extraordinario. No hay nada más espiritual que recurrir a la ciencia. Esto lo tenemos que decir. Porque también ha habido casos de gente que tiene enfermedades. Y bueno, no, vos cree nada más y confía solo en Dios. Y hay que, no hay nada más espiritual que la ciencia. Conocer la enfermedad es muy importante. Ayudar a los demás es una manera de ayudarse a sí mismo. Mejorar la calidad de vida mejora nuestra salud. Estoy leyendo un decálogo que se le da a los pacientes oncológicos hermoso. Descubrir la fuerza que cada uno tiene en su interior. Hay una caja que tenemos dentro con una fuerza que es para casos de emergencia. Viste cuando dicen casos de incendio, rompa el vidrio. No es así. Todos tenemos una caja de habilidades, potenciales, capacidad y recursos que ni nosotros sabemos que está. Claro, pero está. Está. Y está guardado. ¿Y cuándo vamos a recurrir a eso? En las situaciones críticas de la vida. Por eso, ¿cuánta gente hay que dice, yo no me imaginé que tenía la fortaleza para pasar por este momento tan difícil? Le di batalla. Solamente me propuse, me decía la otra vez una persona, respirar un poquito más que mi enfermedad. Respirar un poco más que mi crisis. Y recurrir a esa enorme caja, esa resiliencia que tenemos de transformar las adversidades y esos vientos que nos ayuden a no pelear contra el viento, sino a acomodar la vela para que el viento nos empuje hacia un destino mejor. Viviana Ríos, se escucha decir mucho que el cáncer tiene que ver con las emociones. ¿Es esto cierto? El cáncer no tiene que ver con las emociones. Todas las enfermedades, nosotros somos un ser indivisible. Todas las enfermedades tienen un componente emocional, componente biológico, un componente cultural, un componente familiar. O sea, intervienen multiplicidad de causas. Es decir, esto es orgánico nada más, es falso. Esto es psicológico, es falso. ¿Por qué? Porque no hay cuerpos enfermos sin cabeza si nuestras emociones intervienen. Ahora, lo que tenemos que tener cuidado, Viviana, es de reducir la enfermedad. Es decir, este cáncer te vino porque te tragaste las broncas. Eso es lo que hay que tener mucho cuidado porque es una lectura equivocada, falsa y que encima culpabiliza. O sea, encima que tengo esta enfermedad, la culpa la tengo yo porque me lo generé yo mismo. Entonces, cuidado con eso. ¿Qué tenemos que hacer? Las emociones positivas mejoran la calidad de vida y la calidad de vida mejora nuestra salud. Lo que decíamos fuera de aire también. ¿Está bien que los médicos te digan cuánto tiempo te quedaría de vida? ¿Ha llegado el caso de un cáncer extremo y muy invasivo? Es que los médicos no lo saben, Viviana. Uno puede moverse por estadísticas, pero las estadísticas son eso, estadísticas nada más. Donde un porcentaje de gente entra en esa, te acordás cuando estudiábamos la campana de Gauss, en ese promedio, pero hay gente que no. No, entonces tenemos, hay que tener cuidado con eso porque eso puede ser una sentencia hacia el mañana. Decir, en seis meses te morís porque es seis meses. ¿A veces ocurren cosas casi milagrosas, diría yo, que ni los propios médicos saben explicarlo? Claro, las curaciones espontáneas, ¿no es así? Las remisiones espontáneas que se llaman, que se ha documentado y se ha investigado, de gente que tenía enfermedades, cánceres, etc., y que se les fue. Algunos dicen, bueno, se equivocó el diagnóstico. Y otros dicen, no, no se equivocó el diagnóstico. Obviamente hubo recursos internos que se pusieron en juego porque nosotros tenemos, como decíamos, una farmacia interna, unos químicos extraordinarios y unas capacidades que recién estamos descubriendo. Se dice que apenas conocemos de nuestra salud, de nuestra mente, ni un 10%. Bien. Así que... Sí, no, yo hablando justamente de esto que a veces dicen los médicos cuánto le queda de tiempo, me parece que también hay que tener cuidado porque uno nunca sabe cómo va a reaccionar ese paciente. Muchos dicen, bueno, me queda tanto tiempo, yo voy a hacer el tratamiento como corresponde, voy a tratar de disfrutar a mi gente querida. Y otros dicen, ¿para qué me voy a atender? Yo me dejo estar total en tal cantidad de tiempo, me voy a ir. Entonces a veces es perjudicial. Claro, los médicos, oncólogos lo saben y lo hacen. No decir, te morís en tres meses, ni tampoco, no, no va a pasar nada. O sea, ni dar esperanzas falsas, ni condenas a muerte, no es así. Sino mantener un resguardo de cuidado, pero siempre la red afectiva va a ser darle para adelante, darle con fuerza, darle con fe, activar la red del amor. El amor es un elemento... Es terrible, es muy poderoso. ...poderoso, efectivamente. Y cuando estamos tratando con un paciente así, también me parece saber respetarnos, ¿no? Si quiere hablar, hablamos del tema, si no quiere hablar, respetamos su silencio. Exactamente. Estar. No tenerle lástima. Exactamente. A nadie, a nadie. Porque cuando tenemos lástima, le estamos poniendo en la posición de víctima. Y siempre hay gente que pobrecito. Y mira, te comparto acá cuatro ideas muy lindas. A ver. Que es, primero, yo tengo, tengo que tener apoyo externo. Yo tengo gente que me quiere. Todos tenemos gente que nos ama, todos. Segundo, yo soy, soy capaz de ser feliz. Bien. Recuperar el yo soy. Yo estoy dispuesto a ser responsable de mis actos. O sea, estoy con capacidad de decidir. Y el último, yo puedo. Expresar lo que me pasa y decir lo que me pasa a los demás. Yo tengo, yo soy, yo estoy y yo puedo. Recuperar el control remoto de nuestra vida, saber de que tenemos la capacidad para seguir peleándola y que el amor y mejorar la calidad de vida es fundamental. Estemos sanos y estemos enfermos porque es una la vida y tenemos que disfrutarla. Gracias, Bernardo. Gracias. Tenemos en nuestro muro de Facebook, lo que pusimos ayer también, sobre los grupos de autoayuda. Ah, perfecto. Así que lo vamos a repetir hoy con el número de teléfono y volver a empezar. Correcto, gratuitos. Así es. Lo vamos a volver a poner.